¿Cómo están las pymes en este panorama económico que tenemos en este 2024? ¿Hay alguna señal positiva, José? Bueno, buen día, Fernando. Buen día, una forma de decir. La verdad, Fernando, que hoy todavía estamos en un momento complejo para las pymes argentinas. Bueno, estamos pasando un proceso de mucha caída de consumo y, por lo tanto, mucha caída de venta. Que, por ahí, en el número duro de unidades, en muchos casos, ronda 40-50% la caída de venta. ¿Tanto? Sí. Por supuesto... ¿En lo que va del año? Sí. Nosotros medimos los meses interanualmente, digamos. O sea, mes contra mes, de año contra año. Claro, claro. Para que tenga sentido, porque muchas veces hay rubros que tienen estacionalidad. Entonces, de esa manera, para que sea justo, se mide... No mes contra mes, porque a veces por ahí venís de un mes que es de alta estación y al otro mes... Entonces, se mide así, interanualmente. Sí, en algunos casos, sí. Por supuesto que hay sectores que siempre tienen alguna... Por ahí, algunos sectores no lo están haciendo tan mal o hasta, te diría, podría estar en crecido, pero son muy pocos. Ahora, por ejemplo, el sector automovilístico, del automóvil, de alguna manera, con una línea de crédito que está saliendo, empezó como a tener una subida en las ventas, pero eso es producto del crédito, ¿no? Y bueno, que de alguna manera estamos esperando todas las pymes que empiece a aparecer fuertemente, porque ya los bancos empezaron como a mostrar que hay líneas de crédito, pero bueno, lo necesitamos porque eso también va a generar que de alguna manera haya gente que se anime a invertir, ¿no? Claro, porque en los bancos hay plata. Sin dudas, y más con todo esto, este intento de desarmar las letras del Tesoro, de estas letras que se están... Ese intríngulis que pocos entendemos, yo no entiendo nada. En realidad, los bancos le prestaban al Estado con este formato de letras, y al ir desarmándose eso, empiezan a tener plata que la tienen que salir a prestar ellos. Lo lógico es que los bancos le presten plata a la gente y a las empresas, tomen dinero y le presten a las empresas. Entonces, bueno, de alguna manera eso también va a ser que vayan a tener que empezar a competir con el tema de prestar dinero. Baja inflación, pero recesión, y eso conspira contra el consumo también, ¿no? Mirá, a ver, la baja de inflación genera cierta sensación en la gente que es positiva. Después podemos decir de qué manera baja y por qué baja, y si está bueno o no es tan bueno. Nosotros creemos que el hecho de que se vaya planchando, porque tampoco tenemos una inflación baja, hablar de cuatro puntos mensuales no es una inflación baja, es baja con respecto a lo que veníamos. Hoy que se estabilice en cuatro puntos, bienvenido sea, pero para que la inflación tenga cierto sentido tiene que estar entre uno y dos puntos mensuales. Vos pensá que tenemos países limítrofes, países de Sudamérica, que tienen inflación en siete, ocho puntos anuales. Diez puntos anuales. Nosotros estamos todavía con cuatro mensuales, que bajó un montón, se logró estabilizar, pero que falta todavía, que siga bajando. Ahora sí también es cierto que mucho o parte de esa baja tiene mucho que ver con el enfriamiento de la economía. Está muy deprimido los sueldos, están muy deprimidos los ingresos de la gente, y por ende se deprime la compra y a nosotros se nos cae la venta. Entonces también hay una cuestión de mercado que va llevando a que los empresarios o los industriales bajen algunos costos y empezamos a... Entonces también es peligroso porque hasta cuánto se pueden bajar los costos. Pero bueno, como señal, la baja inflación no deja de ser positivo. Lo que necesitamos es que empiece a crecer la parte productiva, porque los países crecen desde la producción. Cuando hay mayor producción, hay mayor cantidad de empleos, porque eso es lo que está pasando ahora. O sea, se está empezando a ver bastante despido. Ayer leí una nota, no sé si no fue en Democracia, que ayer en Bragado sacaron 25 personas, varias empresas que están sacando gente, y el desempleo es muy drástico. Son gente que sale del sistema, no gente, familias que sale del sistema, del sistema económico. O sea, es un tema muy duro el tema del desempleo, y eso es lo más preocupante que vamos a tener en este semestre. Ya nos pasó. Sí. En los 90 ya nos pasó. Y además se suma a los que se salen del Estado, no también. Desempleo en general. La reducción del Estado. Ahora, esta medida que se va a tomar, creo que a partir del lunes, la baja del impuesto país, ¿beneficia un poco a las pymes? ¿O a los insumos de las pymes? Yo creo que sí, porque de alguna manera va mejor. A ver, beneficia a los precios, básicamente. Después hay que ver si tenemos los dólares para poder importar, porque todavía no estábamos tan sueltos de dólares para importar. Claro. ¿Mejoró con respecto al año pasado? Sí. ¿Mucho? No. La verdad que no. Hoy, en vez de pagar a 180 días, estaremos pagando 90. Pero cuando vos le vas a comprar a un chino y le decís, salvo que vos ya hacés una especie de relación comercial y te lo acepten, yo voy a importar José Molinari, arranco una importación y le digo a un chino, mandame el 5 container y te pago 90 días, el chino me dice, andá a comprarle otro. Claro. Entonces, de alguna manera, si bien bajamos los plazos de pago, todavía estamos complicados para importar. Entonces, que baje el riesgo país, sí, va a mejorar en algunas cuestiones de precios, sobre todo para el consumidor final y ese tipo de cosas. Pero eso no significa que vamos a poder estar importando todo lo que se necesita. Porque aparte, cuando hablamos de importación, no hablamos de importación de producto terminado, un porcentaje muy alto de la importación tiene que ver con insumos para la producción. Claro. Entonces, es importantísimo. Hoy, muchas, muchas empresas que producen en la Argentina, todas tienen un porcentaje muy alto de productos importados, de insumos importados. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto del tema de la baja. Al bolsillo de la gente, en el corto plazo, se puede notar. Bueno, eso es bueno porque también se activa un poquito el consumo. Ustedes se están reuniendo permanentemente con la UNOVA, con el parque industrial de nuestra ciudad, con las asociaciones y demás. Y, bueno, estos temas obviamente son permanentes. Estas charlas que hay. Mirá, primero, con el consorcio del parque industrial hicimos un acuerdo para trabajar en conjunto. La verdad que estamos muy contentos porque es un consorcio que tiene mucha relación y un perfil muy parecido a la cámara nuestra. Ahí hay casi 80 empresas radicadas y la verdad que nos generó un entusiasmo terrible y ya estamos trabajando para empezar a hacer cosas en común, desde capacitaciones, desde asesoramiento. Ha crecido mucho el parque industrial en los últimos años, hay que decirlo. Mucho, ha crecido mucho el parque industrial. Sigue teniendo muchas necesidades. Ellos, de alguna manera, también al asociarse con nosotros, al trabajar en conjunto con nosotros, también generan otro, digamos, caudal o volumen de discusión. Entonces, bueno, estamos muy contentos con esta especie de unión que hicimos porque nos va a traer frutos en el corto plazo, así que eso no hay dudas. Y con la UNOVA, Fernando, firmamos un acuerdo marco, también para hacer acciones en común. Con la UNOVA podemos hacer muchas acciones de capacitación que son muy interesantes. Y nosotros damos el caudal de gente, ellos nos dan el caudal de conocimiento. Y creo que también es un acuerdo muy positivo, muy interesante para la Cámara porque en el corto plazo también vamos a lograr muchas cosas. Ya estamos laburando a full, esto es. ¿Incorporar alguna carrera que tenga que ver con lo que ofrece Junín a nivel industrial? ¿También se ha charlado con la UNOVA? Son temas que se charlan, que se debaten, que se analizan. La UNOVA tiene una apertura muy importante para con las cámaras. Hay que reconocerlo que tiene un sector que se dedica a ese tema. Y seguramente, en la medida que vayan surgiendo necesidades, no tengo dudas que la UNOVA se va a terminar allornando las necesidades para generar ese conocimiento. Con el tiempo Junín ha cambiado, creo, por el crecimiento del parque industrial y demás por lo que estamos charlando, ha cambiado esa matriz que tenía de solo servicios, quizá no ser una ciudad tan industrial, pero eso obviamente está revirtiéndose un poco. Viene cambiando. Creo que hay mucho más por hacer. Creo que estamos más cerca del piso que del techo. Creo que tenemos muchísimo más por crecer. Y Junín, porque Junín tiene algunas condiciones que no muchas ciudades lo tienen. El nivel, digamos, dejamos de lado la ubicación geográfica, que estamos a 200 kilómetros de Rosario, a 200 kilómetros de un puerto, a 260 del otro, de Buenos Aires, las rutas nacionales que nos rodean, que nos circunscriben. Ha crecido muchísimo el clúster de salud del Junín. Hay muchos médicos de afuera. Hay una plataforma muy importante para que Junín crezca industrialmente. Tenemos que crecer más. Te repito, estamos más cerca del piso que del techo. O sea que es buenísimo, porque en definitiva tenemos mucho por hacer. Y nosotros estamos dispuestos y queremos ser parte de esa transformación, con la Cámara, con el Parque, con la UNOVA y con el municipio, para poder dialogar, para poder charlar. Nos sentamos y hablamos con todos, nos llaman de todos los espacios, escuchamos todas las propuestas, nos encanta. Queremos ser parte de este crecimiento, porque nosotros somos, siempre les digo lo mismo, somos gente que entendemos de lo que estamos hablando, que estamos dispuestos a colaborar y encima lo hacemos por el honor. Que salimos, somos los profesionales más baratos que tienen todos. José, muchas gracias por este contacto, por esta charla. Y además siempre destacar que las pymes son las grandes generadores de trabajo. No tenga la menor duda, la pyme. Cuando yo hablo de pyme, hablo de la pequeña y de la mediana empresa. Yo no hablo de los Asíndar, de los Paolo Roca y Techín. Hablo de nosotros, las pymes familiares, las pymes del interior, las que nuestros trabajadores son compañeros de trabajo, que los conocemos, que sabemos los nombres, que sabemos cuánto hijos tienen, que los defendemos, que echar una persona para nosotros es dolorosísimo, que lo respaldamos. Ese sector genera el 80% hoy del trabajo en la Argentina, del trabajo privado en la Argentina. Yo mirá, en cada entrevista que he hecho, en estos años aquí, en el noticiero he escuchado a todos los políticos hablar que van a beneficiar a las pymes. No nos están beneficiando. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo. Es largo de debatir, pero creo que tienen que hacer un esfuerzo, tienen que apuntar ahí, porque se crece con producción, se crece con empleo, se crece con trabajo, con trabajo digno, con trabajo que dignifique a la persona y a la familia, con buenos ingresos, se crece por ahí. No le busqué la vuelta. Nos tienen que cuidar, nos tienen que escuchar, nos tienen que acompañar. Gracias, José. Y feliz día de la industria. No sé si incluye a todas las industrias. Nosotros, a todas las industrias, nosotros... ¿Pero tienen un día especial las pymes también? Nosotros somos, estamos en el sindicato de empleo de comercio, pero somos proveedores de industrias. Nosotros brindamos servicio a la industria, porque le vendo a muchísimas industrias de Junín. Entonces, el día del empleo de comercio es el 27 de septiembre, creo que viene ahora. Pero somos parte del sistema industrial, porque le vendemos servicio a la industria.